Salud de San Nicolás, María de Santa Dora de Nudo, el sufragio de Ester Arana y Julio Apaza. En la zona de gracia San Antonio de Pagos, San Expedito, Santa Lucía. En la zona de gracia al Cristo de Sumalao, San Expedito, pidiendo por la salud de Eli Huanco, ofrecen sus familiares. En la zona de gracia San Expedito, dando gracias por los favores recibidos. Ofrece a la familia de Era Santo, en la zona de gracia a la Nuestra Señora de Guadalupe, dando gracias. Ofrece a Augusto y a la familia Santos. En la zona de gracia San Expedito, San Roque, San Pantalón, San Cayetano, Nuestra Señora del Valle, Nuestra Señora de las Mercedes, María de Rosario de San Nicolás, ofrece Vicenta de Collar. En el sufragio Tomasa Cardoso, cumple tres años de su fallecimiento. Que Dios la tenga en su sangre. En la zona de gracia San Expedito, San Roque, San Pantalón, San Cayetano, Nuestra Señora del Valle, Nuestra Señora de las Mercedes, María de Rosario de San Nicolás, ofrece Vicenta de Collar. Que nos invita a una sincera conversión. De pie y con alegría iniciamos la Santa Misa cantando. Soy peregrino en esta tierra, marcho contento hacia Dios, soy ciudadano de su reino. Voy anunciando su amor. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe. Ella señala mi destino, llegar a ti Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos resucitado con Jesús. Que la esperanza de ser glorificados con Él, acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con cada uno de ustedes. Siempre ofendemos a Dios, le pidamos perdón de todo corazón. Tú conoces la dureza. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para embellecer a tu iglesia, otorgaste la gloria del martirio a San Expedito, con senos en tu bondad, que así como Él imitó la pasión del Señor, también nosotros, siguiendo sus pasos, podamos alcanzar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor permanecerá siempre en medio de su pueblo a través de su palabra. Con alegría recibimos su mensaje. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco, etíope, ministro del tesoro, se acercó y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿Comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo... ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas. Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Dios, sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento un momento. Bueno, estamos en todo este tiempo de Pascua leyendo el libro de los hechos de los apóstoles, ¿no? Y esta semana hemos leído, hemos reflexionado sobre la muerte de quién? San Esteban, ¿sí? El primer mártir de la iglesia primitiva, ¿no? Y después del martirio de San Esteban se desata una persecución en todos aquellos discípulos, los seguidores del camino, porque todavía no eran llamados cristianos. El nombre cristiano lo reciben en Antioquía, digamos, ¿no? Y empieza a desatarse esta persecución. Y cuando ellos van huyendo, van anunciando que la buena noticia, ¿y cuál es la buena noticia? Que Cristo murió y resucitó, ¿sí? Que vive presente en medio de nosotros, ¿no? Eso es la buena noticia. Ayer decía Pedro, nosotros somos testigos de esto, ¿sí? Ustedes, los jefes, lo han tomado preso, ¿sí? Lo han crucificado y Jesús murió, pero resucitó. Nosotros somos testigos de esto porque lo hemos visto y damos testimonio de esto porque hemos metido el dedo en el lugar de las llagas, hemos visto el costado y nosotros somos testigos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que ellos anuncian, ¿sí? En todas las comunidades. Y hoy estamos celebrando este gran santo, ¿cómo se llama? San Expedito, ¿no? Y que es fruto de estas persecuciones, ¿sí? Que hasta el siglo IV de la era cristiana, ¿sí? Los verdugos veían el test este fin de semana, entregar su vida, ¿sí? Familias enteras, niños, ¿sí? Jóvenes, bueno, pero a nosotros se nos llama a vivir el testimonio de Cristo en estos espacios concretos, ¿sí? Familia, colegio, escuela, trabajo, así, aportando nuestro granito de arena para que día a día podamos ir mejorando y ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Hoy le pidamos especialmente al buen Dios, ¿no? Lo que decía en el Evangelio, yo soy el pan de vida, ¿sí? El que cree en mí tiene la vida eterna. Que nosotros cada domingo podamos darle gracias al Tata Dios, porque hemos podido salir en la semana a trabajar, a caminar, a estudiar, ¿sí? A encontrarnos con nuestros vecinos, con nuestra familia de los viñateros, ¿sí? Que realmente cada domingo nosotros podamos decirle gracias, Señor, porque puedo recibirte, porque estoy en gracia tuya y quiero recibirte para ser mejor y tener más fuerza, ¿sí? Para entregar mi vida al servicio tuyo en cada uno de esos hermanos concretos que me encuentro en la semana, ¿sí? Eso en segundo lugar, que valoremos la Eucaristía dominical. Juntos podré.